¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, estamos haciendo aquí la llegada ya a este evento, a este cruce a Isla. Y pues bueno, estamos aquí, nos están tomando la temperatura y nos están regalando una mascarita y aplicando gel. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Ya hace ratito vi el mar, que estaba súper bien. Déjenme aplicar el gel. Estaba viendo el clima, ahorita pasé por el puente y se ve el mar bastante tranquilito, bastante bien. Al parecer vamos a tener un cruce bastante bello. Vamos a ver qué tal las corrientes, espero que lo normal, las dos corrientes que cruzamos a la mitad y a la hora de llegar. Y pues bueno, así se ve la llegada y ahí está el evento. Todo se ve perfectamente señalizado. Desde el día de ayer estuvo bastante bien la entrega del paquete, no hubo ningún contratiempo. Y pues en esta edición yo voy a fungir como un resguardo para dos de mis nadadoras. O sea, sí estoy inscrito a la competencia, pero no voy a competir como tal, voy a funcionar como resguardo. Y pues bueno, se los voy a compartir a ustedes, les voy a bloguear un poquito el evento. Fuera y dentro del agua. Y pues bueno, ya se ve aquí ya los equipos ya más en serio, ya preparándose para la salida. Aquí estamos. Ahí está Patty, ya encontré a Patty. Y a Emma. Aquí vienen. Ah, también está ahí. Muy bien. Aquí estamos. Aquí están llegando los scouts de aguas abiertas. Aquí está uno integrante. Y aquí vienen dos. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Ya lista? Ya lista. Excelente. Ya se siente el nervio de la salida. Y pues bueno, pues como les comentaba, el día de hoy voy a hacer un resguardo. Y aquí están dos de las chicas a las que voy a hacer el resguardo. Hola. Hola. Muy bien, muy bien. Pues ya estamos aquí ya listos para la salida. Ya estamos aquí. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo está el nervio? Mucho. ¿Sí, nervio? ¿Sí? ¿Le estiro? No, hombre. No, no, no pasa nada. Vamos a ir bien tranquilos. Vean, el mar está increíble. Entonces, muy bien. Pues bueno, ahí vamos. Ahorita vamos a seguir rumiando. Pues vamos al guardarropa. Vamos a dejar ahí las cosas que nos hacen el favor de llevar a Isla Mujeres. Este, ahorita ya nada más nos quedamos con lo indispensable para hacer el nado. ¿Ok? Y pues bueno, ahí vamos ya a ingresar a la playa. A ver qué tal. Hola, hola. ¿Cómo vas? Aquí preparándome mi vaselina. Súper bien, súper bien. ¿Y luego aquí qué? Hay guardarropa. Hay que ir al guardarropa. ¿Qué? 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 Y pues así se ve el área de la salida. Esta fila es la fila para el guardarropas. Ya vemos ahí un equipo aflojando. Y todos esos conos son pues para mantener la sana distancia, ¿no? Ahorita todos están con su cubrebocas y pues si no estás con tu cubrebocas es motivo de descalificación. Felicidades, felicidades, nadadores, felicidades. Felicidades, no todos los días se participan. Mi querido George, buenos días, amigotas. Buenos días, Martín. ¿Cómo están, amiguita? Amiguito de lasma. ¿Cómo están, amiguis? Muy buenos días aquí, las amigas del chat. Y aquí están ya las verdades, las verdades. No más no digas mi nombre porque todo está bien. Oye, ¿qué tal estuvo ayer el evento de ayer? Muy bueno, muy padre, muy fluido, una logística muy buena, la organización está muy bien. Yo siempre me estoy quejando de ello, ¿no? Muy bien. La verdad es que lo veo todo bien, ¿eh? Desde ayer desde la recogida del paquete está muy bien el evento. Las condiciones climáticas están increíbles, inmejorables. No tienen pretexto para decir, hey, es que yo que... No, 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 no. Y obviamente les deseamos lo mejor. Muy bien, muy bien. Todos con fecha y le ganas. Muchas gracias. Muéran de envidia. ¡Guapos! ¡Adiós! ¿Cómo andas? Bien, bien. Excelente. Vientos, vientos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Un ratito. Y bueno, pues así, así se vive aquí. El cruce a Islas Mujeres. Ya se están despidiendo, todavía no me falta, me va a faltar un poquito. Buenos días. Hola, buenos días. Dos, siete, tres, cuatro. Gracias. Es todo, ya no puede ser. Gracias. Y así estuvo el guardarropas, ya estamos más preparados, ya estamos más cerca de la salida. Yo voy a salir con una oleada diferente, una oleada de damas, porque aquí estas chicas son mi resguardo. Y pues bueno, ahí vamos. Este es un ritual maya, en donde se pide permiso para entrar al mar. Y al mismo tiempo se pide protección para los nadadores. Kukulcán es la deidad más importante para la cultura maya. En mi manera personal de pensar, me parece que es súper importante mantener la cultura y mostrarla a todos los visitantes. Y así está la, es un permiso, me parece que es un permiso para poder nadar. Está padre, ¿no? A la primera oleada. Ya tienen que estar reportando. Gracias por despertar con nosotros. Des mañanarse con Deportes Quintana de Arroyo. Se está dando la salida, justamente. Es la categoría 50 y mayores. Acaba de escucharse el caracol. Voy a hacer resguardo. Ya avisé la oficialía. Gracias. Un aplauso para los varones de 50 y mayores. Pues bueno, voy a salir con las chicas. Súper bien. Ya pedí autorización a los 50 y mayores. Dama. Dama. Voy de resguardo. Cubrebocas, cubrebocas, cubrebocas. Ya nos retiraron el cubrebocas. Ya estamos esperando la salida. Bueno, están también haciendo sus aerobics matutinos. Bienvenidos, chicas. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, niñas. Y así se ve la salida. Venga, chicas. Y así inicia mi cruce número 26. Creo que este momento es un choque de sentimiento. Mucha, mucha emoción y alegría. Y al mismo tiempo una incertidumbre. Lo lograré. ¿Estaré seguro? En mi caso, en mi caso es impaciencia. Siento impaciencia por encontrarme con ese azul. Ese azul que abrazo. Abrazada, abrazada. Y pues mientras nosotros ya estábamos nadando, se está preparando la última oleada de las chicas. Y posteriormente salieron las tres oleadas de los chicos, pero regresemos hasta donde estábamos. Definitivamente todos nadamos a diferentes velocidades y encontrar un ritmo que nos funcione a todos no es fácil. Estamos regrupando el grupo y aquí vienen ya las chicas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! Sin embargo, hicimos buen equipo y logramos mantenernos juntos la mayor parte del tiempo. Y pues estos son de los privilegios de nadar en el Caribe. En nuestro caso, la seguridad se sintió en todo momento. Y bueno, pues en esta pequeña parada no habíamos alcanzado la meta de los tres kilómetros, así que todavía nos falta para hidratarnos. Al tres mil, ¿no? Al tres mil. Venga, vámonos. Vámonos, chicas. Conforme avanzas, la tonalidad del azul se hace un poco más profunda. Vamos a hacer una pequeña paradita para hidratarnos. ¿Qué hubo? Ahí vamos, ya estamos hidrataditos, ya vamos a continuar. Vamos por otros tres mil. Van dos mil ochocientos, pero ya hicimos una paradita. Venga, ahí viene Iván. Y ahí viene, vámonos, chicos. ¡Órale! Y allá va Iván. Y cabe recalcar que él salió 30 minutos después que nosotros nos alcanzó y nos rebasó. Estamos en una parada esperando que se regrupe el grupo. Yo creo que esta es la mitad. Entre Cancún e Isla, más o menos se ve así. O sea, nada. Con la GoPro no se va a ver nada. Y bueno, ahí viene Citlaly. Y venga, vamos. Como si fuéramos a la punta de la isla. ¿Qué es la boya roja? Es una boya roja que está ahí. Nos vamos a hidratar. ¿A la mitad? Ok, ahí. Ah, qué padre, miren. Hay más o menos. No, o sea, de ahí. Ay, ay, ay. Para que la corriente te metas. Voy por más agua y te la traigo. Ok. Piden, o sea, aquí a Jorge sabe cómo es el centro. ¿O hacia dónde? ¿De dónde sale el edificio? ¿O hacia la punta en medio? O sea, ¿el edificio ese cuadrado te tiene que quedar de lado? Sí. Con que estemos, con que estemos hacia el edificio, no, no te va a jalar tanto. Allá hay las aguas, allá hay las aguas. Ah, por acá. ¿Les va a sobrar agua a ustedes? Sí. Ah, bueno. Yo voy a tomar un poco. Ah, bien. Muy bien. Un poquito de agua. Cuando vas nadando y ves esto, es cuando sabes que estás en el lugar adecuado. Llevamos 6,630. Hacimos una paleta más, nos hidratamos. Y ya vamos a cambiar la dirección aquí, donde la corriente ya comienza a favor. En vez de ir hacia el edificio cuadrado, ya vamos a ir directo hacia la meta. Bueno, un poquito menos. Pero ya vamos a ir hacia allá. Ya nos vamos a cerrar. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Listas? Venga, así podemos. En este punto nos dividimos porque Pau ya iba forzando un poquito el paso. O sea, iba demasiado despacio y eso le causó mareo. Entonces tuvimos que acelerar un poquito. Lozado. O sea, vamos a hacer un poquito. ¡No lozado! ¡Esp Aquí se ve la llegada del cruce a Islas Mujeres, ya vamos llegando, aquí viene Pau. Así se ve la llegada, así está toda la gente recibiendo a sus competidores, la verdad es que el clima riquísimo, el agua muy bien, la corriente casi no hubo corriente, aquí va finalizando Pau. Muy bien, excelente, bien hecho, con cuidado, con cuidado, bravo, muy bien, excelente, empatí, vamos. Y pues ya estamos llegando, nos van a hacer entrega de un cubrebocas. Muchas gracias, muchas gracias, muy bien, que amable, gracias, y pues bueno, ahí está la... Y aquí viene ya la entrega de la medalla, muchas gracias, excelente, muchas gracias, muchas gracias. Y aquí miren, aquí está, gracias, 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 muchas gracias. Y pues bueno, ahí está la hidratación. ¿Cómo te sentiste? Hola, George. Felicidades, eh. Gracias. Muy bien, muy bien. Y así está la zona de hidratación. Vamos a esperar a que venga Citlaly y Emma. ¿Las dejaste? Me dijeron que las dejaron. Al cliente lo que pida. ¿Qué volé? ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste largo? ¿Pero cómo te sentiste? ¿Bien o pesado? Sí, fui muy fuerte, la verdad, sí, aguanté muy bien la fuerza y todo bien, pero sí había momentos. Fuerte, ¿verdad? Ya, ya los brazos. Sí, sí, sí. Pero mantenía la técnica y eso. El fray hasta acá. Bien, felicidades, felicidades. Hacer un cruce a Isla Mujeres es un privilegio. El lograr este reto es realmente satisfactorio. Es demostrarte a ti mismo lo fuerte que eres. Y encontrar ese equilibrio que te hace disfrutar realmente de este evento. Definitivamente es un momento mágico en donde nacen historias increíbles. Y bueno, así termina esta aventura, este cruce a Isla Mujeres, fuera de lo usual. Y pues bueno, la verdad, bastante bien. Espero que les guste el video. Nos vemos en la siguiente. Aquí está la embarcación Scout. De hecho, sí es la embarcación Scout. Muy bien. Pues ya vamos a iniciar el regreso. Te veis, tiburón. ¡Gracias!